Hola, bienvenidos a María Carolina Fai. Para los que no me conocen y están aquí por primera vez, bienvenidos. Mi nombre es María Carolina. El día de hoy te estaré mostrando en este video cómo hago para calibrar mi plotter de corte de la marca Cricut desde el programa de Cricut Design Space. Ven que te muestro cómo lo hago de manera sencilla. Quizás te estés preguntando, ¿será que mi máquina vino defectuosa? ¿Por qué se descalibró? Y es totalmente normal que la máquina se descalibre cuando le das un uso frecuente. Y pues, cuando le das ese uso frecuente y se descalibra, bendito sea Dios, porque quiere decir que estás trabajando y estás haciendo creaciones maravillosas. Entonces, no pasa nada. Con este video te voy a mostrar cómo lo debes hacer cada vez que se descalibre. Cada vez que tú veas que está cortando por fuera del borde que tú deseas que corte, debes hacer esta calibración o esta recalibración para poder llevar los cortes al punto exacto que tú deseas. Ven que te muestro y por favor míralo hasta el final y no te olvides de compartir este video, darle like. Y si no te has suscrito al canal, aquí te puedes suscribir a él dándole clic a la campanita. Vas a recibir las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y sin más rodeo, vamos con el video. Mientras estoy en este proyecto, al momento de cortar, me doy cuenta aquí, no sé si se dan cuenta que se ve un pedacito de blanco y el borde era solo eso, amarillo. Igual que aquí abajo. Quiere decir que la máquina está descalibrada y hay que calibrarla. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en el Canva, vamos a ir a donde están esas tres líneas y aquí donde dice Calibration, Calibración, vamos a hacer clic. Vamos, en estas tres opciones que aparecen, vamos a darle aquí donde dice Print, Then Cut. Imprimir y luego entonces cortar. Andamos a imprimir. Elegimos la máquina que necesitamos usar para imprimir. Andamos a printear, como dicen por ahí. Luego que sale la impresión, lo vamos a colocar en el mat. Y aquí yo lo hice, pero estoy haciéndolo por segunda vez porque la máquina me dice que lo tengo que volver a hacer porque salió así. Entonces luego de la lectura de estos cortes, me manda a reimprimir. Lo reimprimí y voy a ponerlo en el mat. Luego de colocarlo así, lo ponemos en la Cricut. Lo llevamos a la Cricut. Luego de imprimir y colocarlo en el mat, lo debemos continuar. Y ahí nos dice que apretemos la C con antenitas. Así que vemos que este cuadrito haya tocado todas las caras. Y así fue. Aquí nos pregunta que si el corte tocó cada lado alrededor del cuadro negro y le decimos que sí. Continuamos. Ahí está haciendo estos cortes verticales y luego esto es así horizontal. Luego de los cortes esos, ella saca el mat, pero no lo vayas a extraer. Lo lees aquí, cuál de las líneas está centradita con las líneas, con cualquiera de estas líneas. Y para mí es esta, la 10. Fíjate, el corte está exactamente en el medio y aquí en la horizontal es la J. Si te puedes dar cuenta. Mira la J. Vamos aquí y en el top vamos a colocar cuál fue. Y en el right colocamos cuál fue la línea. Vamos a rectificar 10 IJ. Sí, 10 IJ. Entonces le damos continuar. Dice confirmación del corte. Ahora va a cortar este cuadro grande de aquí, este grandote. Para corroborar y dar por finalizada la calibración. Aquí nos tenemos que dar cuenta si cortó exactamente dentro del perímetro completo. Y sí, bendito sea Dios, sí, sí cortó completico. Fíjate. Entonces ella pregunta si el corte, si está feliz con tu corte y tú le dices sí o no. Ya le digo que sí, continuar y listo. Así quedó la calibración. Ahora vamos a ver cómo corta otra vez. Miren la diferencia después de calibrar la máquina. Qué guau. Aquí mira, cortó. Perfecto. Les pido me disculpen por el momento de grabación tan fuerte y la cámara moviéndose fuerte. Es que bueno, estoy trabajando y a su vez estoy tratando de grabarles algo desde mi manita. Y no desde el trípode. Y eso es un error, pero lo hice así rapidito. Y a veces tenemos la idea de querer grabar para compartírselos. Y en la pensadera de no, no va a quedar bien, no va a quedar bien. Uno no les comparte nada. Por eso lo hice así. Y de esta manera compartir la información que es lo más importante. ¿Ok? Compartirles la información. Estas son las nueve camisitas que me encargo a este cliente. Que espero sean de su total agrado. Bueno, y así llegamos al final de este video. Espero que haya sido de tu agrado completamente. Que hayas aprendido con él. Espero también que lo compartas con otros crafters. De seguro conoces a alguien más que tenga esta máquina. Y si no, pues vas a entrar en el mundo del Cricut. Y vas a tener que empezar a conocer gente que de seguro va a necesitar esta información. Porque para todos los que estamos utilizando esta máquina. Esta información es valiosa. Que Dios te bendiga. Éxitos, bendiciones y buen craft. Bye. Nos vemos en un próximo video.